Vamos a recorrer las calles de Hanoi en este vehículo que se llama Ciclo. Un vehículo tipo una bicicleta con tres ruedas y bueno, y el conductor atrás pedaleando. Pueden ir hasta dos personas. Recorrimos las callecitas de Hanoi, principalmente del barrio antiguo. Lo que vamos a apreciar son estas calles muy muy concurridas por motos. Se puede decir que Hanoi tiene casi 7 millones de habitantes, de los cuales hay 5 millones de motos y solo medio millón de autos. Así que todo el mundo se mueve con motos y principalmente podemos decir que es un caos los cruces de calle, la circulación, la gente que tampoco puede caminar por la vereda ya que estacionan motos, las veredas son copadas por las mesitas de los bares, restaurantes. Así que nuestra experiencia fue muy linda acá sentados desde este ciclo, este vehículo para turistas, para recorrer la ciudad. Y espero que les guste y que lo disfruten junto a nosotros. Gracias. 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 y y y y y ya no me queda con la arena? No, yo me quedo con la arena con nosotros por aquí... a ver si me lo pusimos trae todo la mochila, pero la mochila y me quinta, si yo no, no, no si por esa es la de la policia era... está muy lejos En el medio, mira, está parada No entiendo Para allá es el hotel, mirá Para allá es el hotel Es la del hotel, la que hacemos por ciclo No, 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 nada Mira, acá me interesaría venir, mira, acá es la tienda Dale ¿Cómo llegamos acá? 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.